Mucha atención que tres presuntos integrantes de un grupo delincuencial organizado, denominado Los del Puente, fueron capturados en los municipios de Valle del Guamués y San Miguel, en el departamento del Cutumayo. Los detalles de cómo se dieron estas detenciones no las entrega el comandante del departamento de policía en esta región. En coordinación con la Fiscalía General de la Nación, también se logra la desarticulación de un grupo delincuencial denominado Los del Puente, dedicado al tráfico de estupefacientes y allí se logran hacer tres registros de allanamiento en los municipios de La Hormiga y San Miguel. Allí son capturadas tres personas en flagrancia. Dentro de los capturados se encuentra uno conocido como Barbas, quien al parecer tiene una trayectoria criminal de aproximadamente tres años a través de la modalidad de expendio, genera una renta criminal de 30 millones de pesos mensuales producto de su actividad ilícita. Según la fuente oficial, en el operativo fue incautada un arma de fuego de fabricación artesanal, 1.460 gramos de marihuana, 36 gramos de clorhidrato de cocaína y 7 gramos de droga sintética conocida como TUSI. Asimismo, este fin de semana en el departamento del Putumayo se realizaron 10 capturas, 16 capturas perdón, durante este fin de semana, especialmente por los delitos de hurto y de tráfico de estupefacientes. Los planes de verificación que se hicieron a nivel del departamento permitieron también solicitar 8,325 antecedentes tanto de personas como de vehículos y se logró incautar 13,920 dosis de estupefaciente, evitando así que llegaran este tipo de elementos o de sustancias a nuestros niños y adolescentes en los diferentes municipios.